Te conviene no decirme que me quieres, prefiero que te alejes, prefiero que me dejes sola Te conviene no andar firmando papeles, ni subir los decibeles cuando estoy cerca de ti Yo no soy el tipo de mujer con quien tu mamá te quiere ver Me hacen falta tantas cosas y me fallan tantas otras Nunca te podría complacer Ellas son fieles, ellas son santas, ellas son buenas, perdonan calladas No hacen escenas, no piden nada Yo no te podría complacer, no soy ese tipo No me conviene andar soñando ilusionada Si no sirvo estando atada, soy un águila volando sola Necesito desvestirme tu perfume, ese aroma me consume y no te quiero confundir Yo no soy el tipo de mujer con quien tu mamá te quiere ver Me hacen falta tantas cosas y me fallan tantas otras Nunca te podría complacer Ellas son fieles, ellas son santas, ellas son buenas, perdonan calladas No hacen escenas, no hacen escenas, no hacen escenas, no piden nada Yo no te podría complacer, no soy ese tipo de mujer No, no contra lo Ellas son fieles, ellas son santas, ellas son santas Ellas son buenas, perdonan calladas No hacen escenas, no piden nada Yo no te podría complacer No soy ese tipo de mujer No soy ese tipo De mujer